Y así gozamos, con tu bando orquesta, Juventud San Juan, del Distrito de Santiago de Chocorvos. Y nos vamos con Transporte Seiritupa, con los hermanos Henry y Lucy, Aranjo Seiritupa. ¡Eso es! ¡Eso es la vida! ¡Eso es la vida! ¡Vamos ahora! ¡Seguimos bailando! ¡Con el comercial del capuchito! ¡Claudio, Aranjo y esposa e hijos! ¡Por ti suertaza toda la vida! ¡Seguimos bailando! ¡Fuentecita! ¡Fuentecita! ¡Vamos con alas! ¡Fuente con alas! ¡Fuentecita! 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 ¡Siempre con producciones musicales! ¡Ancho Corvino! Y nos damos con transportes El Veloz, Comercial y Agostina Vamos Héctor Ivana y Elizabeth Ventura Y así suena y así toca ese saxo Robert Guarotto Esa fuertecita, baila con ganas Esa fuertecita, baila con ganas Es, es Hey, 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 eso Mira como guasa, mira como baila Míralo, míralo La gente de Comercial Genniger De Edgar Escobar Y Nilda Meneses E hijos Por la quebrada de Chayaca Y Ocrustambo Así se goza César Feiritupa Y Césarina Tafuela Por Santiago de Chocorro ¡Vamos! 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 ¡Muyo, muyo, orispa! ¡Tú son tus hijos! ¡Así con gusto y con ganas! ¡Con transportes en la cocina de Javier Sá, de la esposa e hijo, Daniel y Chiara, por Santa Ropa de Otuto! ¡Fuentecita! ¡Fuentecita! ¡Todo el mundo cómo goza! ¡Todo el mundo cómo baila! ¡Fuentecita!